Les queremos comentar el cierre del mes de mayo, como venimos haciendo todos los meses en cuanto a la recaudación. Como les hemos venido comentando, hemos tenido meses de recaudación negativa, ajustada por inflación en relación a años anteriores, y así es como venimos con un acumulado, enero a mayo, en estos cinco meses, que es negativo del 10% aproximadamente. El mes de mayo tiene una particularidad, que vence los impuestos que generan mayor recaudación, que es el impuesto a las ganancias, porque las empresas, las personas jurídicas, que cierran balance el 31 de diciembre, presentan sus declaraciones juradas y pagos en este mes. Entonces es donde siempre, habitualmente, se observa un pico en la recaudación. No obstante eso, también coincidió con que ha sido buena la recaudación del impuesto a las ganancias, y esto empujó la coparticipación a las provincias, y en nuestro caso hemos tenido un incremento real del 25%. Esto no implica que hayamos alcanzado algo positivo en el acumulado, pero puntualmente, el mes de mayo, ha tenido un resultado positivo. ¿Este positivo cómo ha impactado la coparticipación a las municipios? De la misma forma. La coparticipación federal se percibe y automáticamente se va coparticipando a los municipios. Produce el mismo efecto. ¿Y qué pasó de enero a abril? Porque según el informe del senador de Andala, había sido mayor la coparticipación que llevó a la provincia. Sí, el problema que tenemos es la distorsión que genere, que nos confunde cuando hablamos de montos, de números y de pesos, que están distorsionados por la inflación. Hemos tenido un incremento del 249%, pero la inflación interanual es del 280%. Entonces, siempre estamos atrás. Esto es como nos pasa en la casa, digamos, que cuando vamos a comprar, vemos que el dinero del año pasado nos rinde menos este mes o este año. Lo mismo pasa con los recursos. Nos rinden menos, nos alcanzan para menos gastos. Y esa es la situación que se produce. A veces es difícil explicarlo por ahí sin caer en tecnicismos, pero por ahí lo podemos ver como si nosotros teníamos un partido contra la inflación, como una lucha contra la inflación, y todos los meses vamos viendo quién gana. Y lo que es enero, febrero, marzo, abril, venimos perdiendo como un 4 a 0. En mayo pudimos meter un punto, digamos, un 4 a 1. Pero esto nos implica que no es que estemos festejando la victoria, digamos, sino que tuvimos un buen mes, que sí, nos mejora el ánimo, nos mejora las expectativas. Pero bueno, en general, mayo hace un pico porque vence este impuesto anual y después la recaudación vuelve a acomodarse. Ojalá que sea mejor en términos reales y que esto pudiera sostenerse, lo que queremos todos, pero bueno, todavía hay que avizorar el comportamiento, que el impuesto al IVA, por ejemplo, y lo que nos pasa en los impuestos provinciales, sigue teniendo un desempeño negativo, pero porque tiene que ver con el consumo, con la caída de la actividad económica. Ganancia fue por otros motivos que, de la posición de las empresas dolarizadas, que se vienen devaluadas y eso mejoró la recaudación de mayo. ¿Hay proyecciones de cómo va a ser la participación en los próximos meses? Sí, nosotros trabajamos continuamente con flujos de fondo, pero por prudencia hemos venido con negativos del 20%, 21%, 24% y ahora con este 25% positivo lo tenemos ahí como a esperar a ver qué sucede con los anticipos de ganancias de las empresas que acaban de declarar. ¿Es tan difícil proyectarlo como positivo? La tendencia que tuvimos de enero a abril es negativa, con un mes positivo no podíamos hablar de tendencia. ¿Y en cuanto a la coparticipación en el municipio, ¿podrías mencionar un porcentaje que reciben eventualmente los más grandes? No, no tengo ese dato particularmente, pero sí sigue el mismo comportamiento de los recursos nacionales y provinciales, porque es lo que se coparticipa. ¿O sea, con el mes positivo de tu participación en él, también esa mejora llega a los municipios? Sí, sí, directamente y automáticamente también.